Gloria al Señor que vive y permanece para siempre Bendito Dios Bien mis hermanos una vez más Que Dios siga bendiciendo sus vidas Habemos pocos Pero con este poco que nos vayamos al cielo es suficiente Los mundanos tienen un dicho Fíjense ustedes bien feo ese dicho Los mareros tienen un subicho que dice Pocos pero locos En cambio nosotros no, pocos pero alentados Y que aunque la gente lo llama loco Por lo que hacemos No se preocupe porque dice Primera de Corintios que el hombre natural No entiende las cosas que son del Espíritu Porque para él dice son locura Porque la palabra hay que entenderse espiritualmente Como el mensaje que hoy vamos a ver Usted tiene que estar en el Espíritu para que lo entienda La gente que está en la carne Dice Pablo no entiende Las cosas que son del Espíritu Porque para él son locura Lo que nosotros hacemos Así que hoy vamos a compartir una vez más La palabra de Dios Usted ya está de pie Muy bueno por eso Vamos a ver un versículo bien conocido Mis hermanos Bien conocido Segunda de Corintios Capítulo 5 versículo 17 Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 17 ¿Lo tiene? Segunda de Corintios 5 versículo 17 Es un versículo que muchos cristianos tienen que rebotar en estos versículos Aquí rebotan hermanos Y dice su Biblia De modo que el segundo está como? En Cristo En Cristo ¿Cómo es? Nueva criatura Nueva criatura es ¿Y qué dice? Las cosas viejas Pasaron ¿Y aquí cuántas? Todas son hechas Y todo significa Todo Muy bien hermanos En varias ocasiones yo lo he dicho Porque hay gente que me dice Hermano ¿Y usted por qué ataca a los postores? ¿O por qué ataca a los músicos? ¿O por qué ataca a las mujeres? Y siempre lo hemos explicado mi hermano Yo no estoy loco para atacar a los pastores Porque por misericordia de Dios Soy pastor Y todos estos muchachos que usted mira aquí sentado Son miembros de la iglesia Donde Dios me permite pastorear Todos Todos ellos Es que Tampoco ataco a los músicos Porque por misericordia También soy director de un grupo No estamos locos Para atacar a los músicos Tampoco ataco a las mujeres Porque también vengo de una mujer No estoy loco para atacar a las mujeres Entonces ¿Por qué ustedes dicen O dice la gente que yo ataco esto? No atacamos a los pastores Atacamos el pecado que el diablo Ha metido en muchos pastores El pecado que el diablo ha metido En muchos músicos Y el pecado que el diablo Ha metido en muchas mujeres Eso es lo que atacamos La palabra nunca Está en contra de nadie Está en contra del pecado Y si el pecado está en el pastor Pues a él cae la palabra Y si el pecado está en el músico A él cae la palabra ¿Por qué es de lo que atacamos? Imagínense Si ahorita yo predicara De la mujer chismosa ¿Por qué tendría que enojarse usted? Si no es una chismosa ¿Verdad que no? ¿Quién se enojaría con la palabra? La chismosa Si ahorita predicara De los hombres que tienen mujeres Dejan a su esposa Para irse con amante ¿Se enojaría a usted? ¿Acaso usted es mañoso pues? ¿Quién se enojaría? Los mañosos Si usted no es un pastor Que alcahuatee el pecado ¿Por qué se enojar Si yo predico En contra de estos pastores alcahueta? ¿Verdad que no? ¿Quién se enojaría? ¿Los pastores alcahuetes? Cuando yo veo este versículo Pienso más allá de este versículo Porque cuando veo este versículo Analizo Quien habló este versículo Y este versículo Es obvio Que quien habló Fue un hombre De carne y hueso Pero todo una Inspiración A través del Espíritu Santo Porque toda la palabra Es inspirada Por el Espíritu Santo de Dios Pero aquí Está hablando un hombre Llamado Pablo Y cuando yo estudio La vida de Pablo Hermano Pablo Era tremendo hermanos Era un hombre Que no se tentaba el alma Para quitarle la vida A un cristiano Era un hombre Que según lo que estaba haciendo Era correcto Delante de Dios Hasta que un día Tuvo un encuentro Con Jesús ¿Cuántos ya tuvieron Ese encuentro con Jesús? Porque hay iglesias Hermanos Que cada vez Hacen encuentro Hacen retiros En la iglesia Puro católico hermano Desde el momento Que usted acepta a Cristo Usted ya tuvo El encuentro con Cristo Y en ese momento Cuando usted tiene El encuentro con Cristo Y Cristo entra en usted Ahí usted pasa a ser Una nueva criatura En Cristo Jesús Si usted no es Una nueva criatura Porque todavía No ha tenido Ese encuentro con Cristo Y el apóstol Pablo Escribe esta carta Y dice De modo que según Este Cristo Nueva criatura Es que el evangelio Que predicamos Es un evangelio De cambio Un evangelio Que transforma Un evangelio Que edifica Que cuando usted Y yo somos cristianos No necesitamos Gritarlo La gente Es la que da Testimonio de nosotros Cambia o no Cambia el evangelio Cambia o no Cambia el evangelio Cuantos no intentaron Cuantas veces Dejar el cigarro Dejar la marihuana Dejar la cerveza Y solamente podían Una semana Dos semanas Quince días Veinte días Dos meses Y mucho Y volvían al vicio Porque nadie puede Cambiar A nadie Ni el alcohólico Sanónimo Cambia el borracho Ni la religión Puede cambiar La gente El único que cambia Que transforma Es Cristo A través de la palabra Pero eso sí Cuando hay palabra Porque muchas veces La gente no cambia Porque lo que vemos Hay es palabra En esa iglesia Y como dijo Pablo Y como entenderán Si no hay quien les predique Y eso es lo que pasa Muchas veces Hay gente Que comete pecado Pero muchos de ellos Lo hacen bajo la misma ignorancia Porque no ha habido alguien Que les predique la palabra A mí me llaman Cantidades de personas Y dicen Pastor La primera vez Que lo escuchamos A usted Nos caía de mal Como chocaba Pero de tanto y tanto Nos fuimos dando cuenta Que es la palabra de Dios Pero no solo eso Aquí viene este versículo precioso Que Pablo escribe A través del Espíritu Santo Vaya conmigo Gálatas capítulo 1 Versículo 14 El apóstol Pablo Hablando la palabra Que es clave Para este mensaje Gálatas 1.14 Casi me acostumbran A leer tantos versículos A mí me gusta Dar mensajes de corrido Pero hoy Lo vamos a tomar De esta manera Hoy sí quiero que usted Vaya leyendo la Biblia Conmigo Quiero que usted Vaya leyendo la Biblia Casi normalmente Solo toma un versículo Y con ese Pues hasta que terminamos Hoy vamos a ver Algunos cuatro siglos Gálatas 1.1 Vamos a leer 1.13 Y 14 Así los tíos Despiertan Así despiertan Si miren Aquí alguien Está durmiendo Me trae un chipotazo Pentecostés En el nombre de Jesús Y díganle hermano Esto no es Los talentos Gracias de Dios Gálatas 1.13 Y 14 ¿Lo tienen? Mire que precioso Versículo Porque ya habéis oído Dice Pablo Acerca de mí Conducte En otro tiempo En el judaísmo Que perseguía Sobremanera La iglesia de Dios Y la asolaba Y en el judaísmo 14 Aventajaba A muchos De mis contemporáneos En mi nación ¿Qué dice su Biblia? Siendo mucho más ¿Celoso de qué? De las tradiciones De mis padres Detengas ahí Un momento El evangelio Es cambio Y el evangelio Que yo te predico No solamente Te cambia el corazón Ni solo te cambia Las manos Ni los pies Ni solo te cambia Por dentro Ni solo te cambia Por fuera El evangelio Que yo presento Que Cristo Me ha presentado A mí Es un evangelio Que cambia Radicalmente Empezando En el corazón Y cambia También lo de afuera Porque eso es mentira Que el evangelio Solo cambia el corazón El evangelio Primero te cambia El corazón Y después te cambia Tu cuerpo Porque tu cuerpo Es el templo Y la morada Del Espíritu Santo de Dios Y es ahí Donde nuestra conducta Quiere reflejarse Y esto es lo que Pablo dice Habéis oído Acerca de mi conducta Que yo tendría En otro tiempo Una conducta Pésima Que cuando venimos El evangelio Nuestra conducta Es transformada El que era pleitito Se terminó el pleito El que era chismoso Se termina el chisme La vieja sedosa Se queda en los ceros La que se pintaba La tela Se termina esa basura La que se cortaba El pelo Se termina esa basura ¿Por qué? Esa era la conducta Que antes teníamos Conducta Es comportamiento ¿Se acuerdan La conducta Suya antes La conducta Que teníamos Antes teníamos Una conducta Pésima Una conducta Horrible Que solo la gente Se nos quedaba viendo Y estábamos peleando Con la gente ¿Saben cuál es el problema? Que hay gente dentro de la iglesia Que su conducta todavía No ha sido cambiada Hay gente en la iglesia Que si usted le dice algo Capaz que lo demanda Hay gente en la iglesia Que si usted le insulta Capaz que le La espera allá afuera Y le agarra de pelo Si aquí en la iglesia Tienen una conducta Bonita Pero díganle algo Allá afuera Díganle algo Allá afuera ¿Dónde está su conducta? ¿Dónde está su comportamiento? Le voy a contar una historia Real no es mentira A mí me lo contaron Una vez fui a visitar Una hermana de la iglesia Donde yo pastoremo No le voy a decir Y cuando llego Con esta hermana Me dice Ay hermano pastor Si supiera Quien es mi esposo Pero ya no está Él en la iglesia Ya se fue No vaya a pensar Que es uno de los hermanos Si supiera Dijo Quien es mi esposo Usted no lo tendría Caramado Arriba de la altar ¿Sabe por qué? Porque yo a este hermano Todo el tiempo Lo había visto Mi hermano Hasta para caminar El hombre Era bien Como dicen los muchachos Bien mula Si mi hermano Bien Cuando hablaba Una paciencia Que tenía el ingrato Cuando saludaba Hermano Puro santo El ingrato Pero cuando llegué A visitar A su casa Me di cuenta Que era pura Pariencia Hermano Que la iglesia Tenía una conducta Pero allá afuera Tenía otra conducta En una ocasión Invitaron a un predicador Y la esposa Iba con el predicador Se quedó la esposa Sentada abajo Y el predicador Subió Cuando el predicador Agarró el micrófono La esposa Del predicador Estaba sentada Junto con el pastor Y cuando El predicador Empezó a predicar La esposa Del predicador Se quedaba así Con la boca abierta Y suspiraba Y el pastor Se le queda viendo A la hermana Y dice Hermana ¿Y usted qué tiene? Y la esposa Se le quedaba viendo El predicador Y decía Que bonito Ese hombre Como habla Hermana Ya fuera mi esposo Dijo el hermano Y el pastor Se le queda Hermana Pero ¿Quién es usted La mujer de él? Si hermano Pastor Pero Que bonito Como habla Aquí en la iglesia Si usted lo escuchara Como habla en la casa No lo hubiera invitado A predicar ¿No será que la misma Conducta tiene usted Hermano? Mire hermano Hay mujeres Que así Los pedacitos de gente Pero brinca Pura chichicú Hermano No se les puede decir Pero miren Cuando vienen a la iglesia Vienen con una conducta No hermano ¿Sabe por qué pasa eso? Porque usted todavía No ha tenido Un encuentro con Cristo Si esa es su conducta Dentro de la iglesia Imagínese Cómo se comporta usted En la calle No iglesia Cuando Cristo Entra a la vida del hombre Esos demonios salen Y entonces Usted no necesita decir Que es cristiano La gente la que dice Ya cambió doña Julana Ya cambió doña Julana Porque están viendo Nuestra conducta Y ahora somos Nueva criatura En Cristo Jesús Y esto es lo que Pablo dice En el judaísmo Aventajaba mucho más A mis contemporáneos En mi nación Oiga Siendo mucho más celoso Tenás tradiciones Y eso es lo que pasa hoy en día La gente que todavía No es una nueva criatura Vive más Y defiende más Las tradiciones Que no es el Evangelio de Cristo ¿Por qué cree usted Que cuando se le predica A la gente Hermanos Que va detrás de las tradiciones Se molesta Porque hay gente Que defiende más Una tradición Que no la palabra de Dios ¿Por qué? Porque todavía No ha nacido de nuevo Todavía Sigue siendo la misma persona Que no va detrás de Cristo Sino que va detrás De las tradiciones En esta tierra Así es de la gente ¿Y qué le importa a este? Si yo celebro eso ¿Y qué le importa? ¿Y acaso no es mi vida? ¿Acaso no somos nosotros? ¿Y a usted ¿Quién lo ha puesto A juzgar en la tierra? ¿Quién es usted Para que me juzgue? ¿Quién soy yo? ¿Sabe quién soy yo? Soy el hijo De aquel que un día Va a venir a juzgar A toda esta gente Y si juzgamos En esta tierra Como dice Juan 7.24 No juzgamos Según las apariencias Sino que juzgamos Con justo juicio Ese es el trabajo De un predicador Juzgar con justo juicio Y no conforme Las apariencias Ya la iglesia Que nació de nuevo La iglesia Que es una nueva criatura Ya no va detrás De las tradiciones Felicito al pastor De este lugar Que dice que ya no celebra Nada de las tradiciones Y eso es bueno Mis hermanos Porque usted va A muchas iglesias Lo que más se vive Dentro de la iglesia Son las tradiciones ¿Y dónde está? ¿Dónde está este versículo? Que si ya estamos en Cristo Somos una nueva criatura ¿Dónde está ese versículo? ¿Dónde queda ese versículo? Y esas iglesias Donde van detrás De las tradiciones Vaya usted a un culto La gente no cabe Te llena Porque es lo que le gusta A la gente Es lo que le gusta Que se celebre de todo Que se vale de todo Que a la señora No se le predique el pecado Que al hombre No se le reprende el pecado Lo único que dice El predicador Sigan adelante hermanitas No desmayen Sigan adelante Si tenés dos maridos Seguí adelante Si sos una vieja novelera Seguí adelante Si sos un viejo Sinvergüenza Pelotero Futbolero Seguí adelante Sigue adelante Y eso es lo único Que se escucha Sigan adelante Así como están torcidos Sigan adelante Pues si sigan adelante Yo les voy a decir una cosa Sigan adelante Pero así torcidos No van a entrar Al reino de los cielos Porque al reino de los cielos No vendrá gente sinvergüenza Gente pícara Gente que va detrás De tradiciones Al reino de los cielos No entra basura Porque el cielo No es basurero En el cielo Dice la Biblia No entrará Cosa inmunda Sino solamente El que está inscrito En el libro de la vida Y ese es un problema Que está pasando hoy en día Como la gente No es la nueva criatura Por eso dice Pablo Que cuando no era cristiano Cuando estaba en el judaísmo Era más celoso De las tradiciones Que no del Evangelio Mejor me voy para allá Dice la hermana Allá celebran El día de la madre Aquí este Juan Bravo ese Juan No celebran nada de eso Mejor me voy para allá Váyase Váyase Que le celebre su día Váyase Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Bien, perdón Es usted la Virgen de Guadalupe Usted se llama Virgen de Guadalupe ¿Verdad? ¿Cómo se llama usted? Posiblemente se llama María Pero no la Virgen de Guadalupe ¿Sabe usted que el Día de la Madre Es una tradición Que la Iglesia Católica Levantó y adoptó Supuestamente Celebrando el día A la nada De todos los católicos Que es la Virgen de Guadalupe Porque la Virgen De mamá de Jesús No se llama Virgen de Guadalupe Ni se llama Virgen de Candelaria Ni nada de basura Se llama simplemente María Y no fue una mujer Como hoy en día Creen que es católica Ni nada de esto Y les aseguro Que si María existiera En esos tiempos No permitiría Que se celebre un día Porque María Era una mujer reta Piadosa Y temerosa Y por eso fue que hay gracia Delante de Dios Y el Espíritu Santo Entró en ella Para que Cristo Vindiera a esta tierra Porque María Era una mujer Consacrada para Dios Que cuando los apóstoles Se le acercaron En el capítulo de hoy Y le dijeron María Ya no hay miedo ¿Qué digo María? Vaya con el maestro Porque yo no tengo poder Vaya con el maestro Inteligente la mujer Hoy la gente Celebrando el Día de la Madre Y montón de hipócritas En la iglesia Feliz Día de la Madre Fatales Mocos les salen al grato Mentidos hermano Hipócrita Y los 364 Día que se muera La hijita en la casa Hermano Pastor Y si hacemos Una fiestecita A las madres Y un regalito Mi hermano Deje las tradiciones Si usted Es cristiano Si es una nueva criatura No sea hipócrita Los 365 Día del año Vaya con su mamá Abrásela Denle un besito Porque va a haber un día Que esa viejita Le va a faltar Y cuando le falte Usted no va a llorar De tristeza Si no va a llorar De felicidad Que cuando la tuve En esa tierra Usted la supo Valorar Y aparte De hacer las costumbres Aparte De hacer Porque la nueva criatura Ya dejó Todas las cosas Viejas atrás Y Pablo dice Que antes Él era más celoso De las costumbres Y no de la palabra Y no solo Pablo Los fariseos Habían dejado A un lado La palabra de Dios Por seguir Doctrinas de los hombres ¿Cierto o no cierto? Por eso En el capítulo 15 Versículo 1 En adelante De la fe Dice que se le acercan Los fariseos A Jesús Y le dice Maestro Mira tus discípulos Están comiendo Y no se lavan las manos Y la tradición Ojo Y la tradición Porque ellos Se enfocaban más En la tradición Que no en la palabra De Dios Y la tradición Nos enseña Que toda gente Antes de comer Se tiene que Lavar las manos Mira para acá Ay que lindo Jesús Como no quisiera Que Jesús Vida a estas campañas A predicarnos Y se les queda viendo Jesús Y les dice Si Así como estos hombres Han dejado Las tradiciones De los ancianos Así ustedes También hipócritas Han dejado A un lado La palabra de Dios Por seguir Doctrinas Y mandamientos De hombres Hipócritas Así 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 Jesús Jesús Hipócritas Dejan A un lado La palabra De Dios Por seguir Doctrinas Y mandamientos De hombres Y lo que más Se vive En la silencia Doctrinas Y mandamientos De hombres No es palabra No es palabra de Dios Si yo empezar A mencionar Hermana Todas las doctrinas De hombres Ay de Dios Las están metidas En la silencia No termina Pero las voy a mencionar Las más conocidas Mira para acá Pero voy a leer un versículo primero Vamos conmigo en la vida Lucas 16 15 Lucas 16 Lucas 16 15 Lucas 16 Lo tienen Ahora va a entender Por qué es el versículo En medio de la predicación Lo tienen Lucas 16 15 Dice su Biblia Entonces Les dijo Jesús Vosotros sois Los que os justificáis A vosotros mismos Delante de los hombres Mas Dios Que dice Conoce vuestros corazones Mira esta palabra Que viene Porque lo que Lo que los hombres Tienen por sublime Que dice Delante de Dios Es Y eso que significa Pastor Déjenme hacer esto Saber que significa La palabra sublime La palabra sublime Significa algo que es Precioso Algo que es Agradable Algo que es bueno Y esto es lo que Cristo le está diciendo Ustedes Tienen cosas Que para ustedes Son buenas Son agradables Pero esas cosas Que para ustedes Son sublimes Son buenas Son agradables Que dice Para Dios es Pero que malo puede ser Celebrar el día De la mamá Que malo puede ser Eso Para usted no es malo Pero para Dios es Celebrar el día Del pastor Y que malo puede ser Si el pastor Pobrecito El pastor Juan Tojil Que pobrecito Le vamos a celebrar Su día Lo que para nosotros Es bueno Para Dios es Mire para acá Ame a su pastor Respételo Valórenlo Cuando tenga Caldito de pollo Tráigale Porque hay gente Que es buena Para pedir oración Pero malaya Se le da un plato Comida al hombre Hermano pastor A lo de la mañana Será que puede venir Ahora por mí Bueno Dice el pastor Dos de la mañana Pastor puede venir Ahora por mí Bueno Dice el pastor Bueno Y todo bueno Para el pastor Pero cuando tienen El plato de pollo El plato de carne Malaya Si le dice el pastor Será que le dice A comer conmigo Amén No sea que venga el pastor A curarte conmigo No sea que venga el pastor Lo que para ustedes Es bueno Es excelente Para Dios Es abominación Este es lo que está diciendo Cristo Y esa palabra Se la dio a los fariseos Porque los fariseos Habían dejado a un lado La palabra Por seguir Las tradiciones De esta tierra Toda iglesia Que sigue tradición Es iglesia Que no ha nacido De nuevo Toda iglesia Que va Detrás de las tradiciones Es iglesia Que vuelve A católico Yo he escuchado Católicos Que dicen Bueno Evangélicos Solo que medio católicos Viene el hermano Y se para Hermano Dice Doy gracias a Dios Porque el Señor Me sacó De la iglesia católica Ahora dice Aquí estoy En el evangelio Gracias a Dios Pero todavía Se le da el día De la madre Sigue siendo católico Todavía se le da el día Del padre Sigue siendo católico Todavía se ata Los tamales Para diciembre Sigue siendo católico Todavía come pan Para la semana santa Sigue siendo católico Algunos empiezan Dice Para que vino Ya aguante Se siente Tranquilo Iglesia que va Detrás de tradiciones No es una iglesia De Cristo Aña a su pastor Porque así dice La Biblia En Hebreos Capítulo 13 Versículo 7 Sujetados A vuestros pastores Y amados A vuestros pastores Porque ellos Vengan por nuestras almas Con los quienes Tienen que dar cuenta En aquel día Es decir Aña a su pastor Panórelo Pero cuidado Le esté cerrando día Porque solamente Lo hace La iglesia católica El católico Le celebra día A San Martín de Pobres A San Judas de Tadero A ¿Qué pasa? Por favor Ayúdenme San Juan San Judas Zapato San Judas No sé qué tantos santos hay Y hoy solo falta Que la iglesia diga Vamos a hacer el día Al San Pastor Hay otras tradiciones En la iglesia Tradiciones Que han corrompido El Santo Evangelio Una de ellas Es el basural De los 15 años Cierto o no cierto Mire hermano Cuando yo mire Es el basural De 15 años De la iglesia Me da vómito Porque pasa La quinceañera Con un gran vestido Que abalta el hombre Pura cola de chompipe Así tremendo Pasa la muchacha Pasa un montón De patogos Atarantados Con un montón De ramos Que pasito para adelante Que pasito para atrás Que pasito para adelante Que pasito para adelante Y se ponen todos Ya se le cuenta Y de repente Ya pasó la quinceañera Pasan todos chiflados ahí Pasa una vieja Atarantada La madrina de zapatillas Que lo que es verdad Y pasa una vieja loca Con un par de zapatillas Otra vieja chiflada Con un par de Una muñeca Creo que también lleva Y un montón De viejas atarantadas Que pasan ahí Costumbres en las iglesias Yo siempre lo he dicho A mucha iglesia evangélica Lo único que le falta Es que tenga ese muñeco peludo Que el católico le llama Jesús Porque además se lo dejo claro Jesús Cristo no es peludo Él no es afeminado Él no es homosexual Para que lo pinte el peludo Dice la Biblia En Ezequiel 44 Verso 19 Dios prohíbe Que un hombre Ande peludo El hombre no puede dar Ni pelón Ni peludo Y como es posible Que hoy La iglesia católica Le presente un gran muñecón Con el pelo Puro la cara De Marco Antonio Solín Y dice Ahí está Jesús Y hoy a muchos Eugélicos Solo le falta Ese muñequito peludo Una submuñequita Que está así Que dice que es La virgen Vamos a acelerar Noche buena Dice Hermano Vamos a hacer Intercambio de regalos Y empiezan a hacer Intercambio de regalos Allá por donde yo vivo Están más chiflados Unos hermanos ¿Saben por qué? Porque para noche buena Empiezan a hacer Sortilegio Y papelitos Intercambio de regalos Y a las 12 de la noche Se tragan 12 uvas Supuestamente una uva Para cada vez Para que le vaya bien Todo el año Una uva para el neos Una uva para el neos Uy y mira Cómo se girarán Puras iguanas En huevadas Con ese montón de uvas En la panza Pero no sobre eso Si usted fuera De esa iglesia La gente ya no cabe La gente está montonada Porque dice la Biblia Que a lo bueno Le llaman malo Y a lo malo Le llaman bueno A lo dulce Le llaman malo Y a lo malo Le llaman dulce Hermano dice Vamos a celebrar la Navidad Pero con tamalitos Y dice Al tamal del pastor La primicia Echele bastante Pasa por favor Porque es la primicia Y se para el pastor Y le dice a las hermanas No le hagan caso A Carlos Rivas Ese está loco Ese está parantado Ese es legalista Ese es extremista Mire La Biblia dice Que lo que entra No contamina Así que hagamos Los tamalitos Y no le hagan caso A Carlos Rivas Y ahí está Y ahí está la hermanita Para diciembre Con su gran paleta Y su cazón Y de más allá Está Bante que bate Bante que bate Y porque quiere Que los tamales Salgan sabroso No señora Cuando Jesucristo Dijo Que lo que entra No contamina Nunca se refirió A comida sacrificada A los demonios Se refirió a la comida Que uno come Sin la base de la mano Porque el primero de Corintio Tiene y te dice Que el que participa De la mesa De los demonios No puede participar De la santa cena Y el que participa De la copa De los demonios No puede participar De la mesa Del Señor Que es la santa cena ¿Qué está haciendo Usted metido En las costumbres De esta tierra Si es una nueva criatura Te muéntenle a la gente Viene a la feria No sé de qué muñeco Que tiene en la iglesia católica Allá está la feria Está en la rueda ¿Qué anda haciendo Abriendo su boca En esa feria? ¿Qué perdió allá? ¿Perdió sus caites O qué perdió? ¿Qué anda buscando? A su marido A su mamá A su papá ¿Qué busca? Aleluya Es que mi nene Hermano Mi nene Se quiere subir A la rueda Y mi nene No sabe Su nene No sabe Vieja cabezona Usted sí sabe ¿Cuántas costumbres Dentro de las iglesias? Mira para acá Hay otra costumbre Que tal vez usted Se va a quedar Con la boca abierta Pero yo le enseñé Ahora ¿Sabe cuál es Esa costumbre? Que no es Avalada con la Biblia Y los pastores Que juzguen Lo que voy a decir Hay una costumbre Que se ha metido En la iglesia Que también viene De la iglesia católica ¿Sabe cuál es ¿Sabe cuál es esa? El casamiento Eclesiástico Que supuestamente La gente Se tiene que casar Por lo civil Y después Por la iglesia Pero ¿Dónde dice eso? Porque Si el casamiento Civil no vale Y el de la iglesia No vale Entonces ¿Para qué se casan Por lo civil? Y si la gente Se casa por lo civil Y se casa por la iglesia Entonces No sería casamiento Sería Re-ca-sa-miento Porque ya está Casado allá Y ahora Los van a volver A recasar aquí ¿Y de dónde Sacaron eso? Romanos 13 1 en adelante Primera carta de Pedro Dice que todas las leyes Fueron puestas Por Dios Y si te casa un abogado Si te casa un licenciado Esa ley Fue puesta por No hay ni un solo Versículo Que te diga Que te tienes que casar Por lo civil Y por la iglesia Aunque pareciera raro Y lógico Pero el casamiento Que vale es por lo civil El pastor no puede casar a nadie Al menos Si el pastor Estudió para el licenciado Entonces si lo puede casar Si el pastor Estudió para el hogar Entonces si lo puede casar Porque él Ya tiene un título Que es avalado por gobernación Y no solamente por gobernación Sino de parte de Dios ¿Quién fue el que adoptó esa idea? La iglesia católica Adoptó la idea Que la gente tenía Que casarse por lo civil Y después por la iglesia Pero eso la Biblia no lo va ¿Y cuáles son los versículos? ¿Cuáles son los versículos que dan? Cuando casan a una persona Por ejemplo Efesios Para donde diga Génesis Capítulo 2 Por esto Dejará el hombre Y se unirá con su padre Y se unirá con su mujer Y ya no son dos Sino son Una sola carne Pero en Génesis En Génesis no hay casamiento Porque el casamiento Es para que el hombre Sea parte de él Fornicación Y en Génesis No había otra mujer Como para que Adán Se metiera como otra mujer No había otro hombre Como para que Eva Lo traicionara Ahí no hay casamiento Señores Los que me están mirando Ahí en Génesis No hay casamiento Lo que hay Es la creación De nombre de la mujer Ahí hay creación No es casamiento ¿Cuál otro versículo toma? Efesios 5.28 Por esto Dejará el hombre A su padre Y a su madre Y se unirá con su mujer Y ya no serán dos Si no Pero ahí no está hablando De casamiento Está hablando De las responsabilidades Que tiene que ver En un casamiento Es decir Que si usted Ya quiere mujer Primero busque su casa No 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 Dice la mamá Venite a vivir Conmigo La Biblia La Casa Casa Quiere No lo dice la Biblia Pero si Es un buen Dicho Hay otra costumbre Dentro de las iglesias La que hoy el pastor Decidió cancelar El día de la Biblia El día de la Biblia El día de la Biblia Yo no sabía Que la Biblia Tiene día El día de la Biblia El día de la Biblia A ver ¿Qué día nació la Biblia? A ver ¿Qué? ¿Por qué le salió la Biblia? El día de la Biblia O sea que no fue Dios Quien hizo la iglesia O sea que fue la iglesia Quien hizo a Dios Porque la iglesia Donde yo sirvo No hizo la Biblia Fue la Biblia Quien hizo la iglesia No fue el hombre Quien hizo a Dios Fue Dios Quien hizo al hombre Y la Biblia Es la palabra Y la palabra No tiene principio Y no tiene fin ¿Qué es eso Que día de la Biblia? ¿Qué es eso Que día de la Biblia? Felicito al pastor De esta iglesia Porque son pocos hombres Los que entienden La palabra Y se apartan del mal Ahí van los pastores Y cuando se le dan El día de la Biblia Va un montón de viejas Chifladas Corriendo con una torcha Y con licra La vieja mañosa Ustedes dicen Que con corte Con licra Enseñando Su resto mortal Y el pastor Me imagino Que a tarde de la semana Mirándole las nalgas Va de correr Mirándole las nalgas A la semana Como va con licra ¿Es cierto o no es cierto? No corre con una torcha ¿Cierto o no es cierto? ¿Y cómo van las hermanas? ¿Con corte? No señor Dice la Biblia En Apocalipsis Leamos ese versículo Leamos Apocalipsis capítulo 14 Cuando uno no vive En el pecado No nuestra palabra Es sabrosa Así como el pastor Digo ya no más Día de la Biblia Ahorita se está gozando Pero de lo contrario Ahorita estuvieron un poco Pura trompita de elefante Pero como ya dejó el pecado Está contento ¿No? Apocalipsis 14 6 ¿Lo tiene? Imagínese usted Juan Bienvenido en un momento ¿Sabe quién escribió Apocalipsis? Juan ¿Sabe cuándo lo escribió? Aproximadamente 90, 95 años después De la muerte de Cristo Y Juan Ya estaba viendo Una visión Juan en ese momento Veo una visión ¿Y cuál es la visión Que ve aquí está? Y dice Juan Volar por el medio del cielo A otro ángel ¿Qué te diga? ¿Qué te diga? El evangelio ¿Cómo es el evangelio? Eterno Para predicarlo A los moradores de la tierra A toda nación A todo ativo Y a toda lengua Y el pueblo ¿Cómo es el evangelio? Eterno ¿Y qué significa eterno? Algo que no tiene principio Y no tiene fin ¿Y cómo es que la iglesia católica Dice que hizo la Biblia? Que todo está más chingado Que el diablo hermano Yo no encuentro un versículo Que el diablo diga Yo hice la Biblia Imagínese los católicos Si lo enseñan Están más locos Que el diablo hermano Y ahora los evangélicos También celebran Todo el diablo Solo falta que también El pastor diga Palabra de Dios Los bendigo En el nombre del Padre En el Hijo En el Espíritu Santo Amén Vayan con la paz de Dios Hermanos Aleluya 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 Es que estos pastores Chiflados Atarantados No les importa El bienestar De las almas A estos atarantados Que les importa Es que haya bastante gente Porque entre más gente hay Más ofrendas hay Más diablo entra Pero todo hombre de Dios Que ha sido puesto por Dios No va detrás de los diérmos Va detrás de Dios Y predicando la palabra Por amor a Dios Y por amor A las almas Y los diérmos que la iglesia da Esa es una bendición Pero todo buen hombre No practica por diérmos No predica por las almas Por eso cuando Dios El día en la Biblia Que locura Si usted no celebra Nada de eso Si no celebra Nada de eso Diga De modo que Si alguno es del Cristo No es la criatura Ahora si Con la frente en alto Diga No era la criatura Las cosas viejas pasaron Era que todas Son hechas nuevas Porque usted Ha sido libre De toda esa maldición Que venía jalando De toda esa aplaudición Que venía jalando Un versículo más Me dieron una hora Y yo respeto el tiempo Apocalipsis Apocalipsis Perdón Jeremías capítulo 10 Esto es lo que nosotros Hacíamos antes Cuando no habíamos recibido a Cristo Esto lo hacíamos antes Jeremías capítulo 10 Jeremías capítulo 10 Versículo 1 Jeremías capítulo 10 Versículo 1 ¿Lo tiene? Que precioso versículo Jeremías 10 1 Dice Oír palabra Oír la palabra ¿De quién? De Jehová ¿De quién es la palabra Que está escuchando? No se vayan Enojados conmigo hermano Yo simplemente Estoy haciendo favor De leer No yo soy hombre Tan mentiche ¿Qué le importa? Si me voy yo para el infierno Soy yo el que le importa Ya después del mensaje Vaya ese para el infierno Pero mi trabajo Es enseñarle la palabra Oír la palabra Que viene de Jehová Hablaros sobre vosotros Ocasa ¿Se da cuenta Que no es para el pueblo De fuera? Para Israel Para el pueblo de Dios Así ha dicho Jehová ¿Qué dice? No aprendáis El camino de las naciones Ni de las señales del cielo Te caes temor Aunque las naciones Les teman o les tengan miedo Porque las costumbres De los pueblos son Miren para acá ¿Cómo son las costumbres? Lo seguimos leyendo Así ha dicho Jehová No aprendáis el camino De las naciones Ni de las costumbres Ni de las señales Te caes temor Aunque las naciones Les teman Tres Porque las costumbres De los pueblos son Vanidad Porque el leño Del bosque cortado Obra de mano De artífice Con buril Con plata y oro La adornan Con claus Y martífilo afirma Para que no se mueva ¿Sabe que las costumbres Para Dios Es igual que la idolatría? ¿Es lo que no estaba Entendiendo ahí? Que las costumbres Es igual que la idolatría Igual Igual Y ahí dicen No Aprendáis El camino De las naciones Y Dios solamente Tiene dos palabras Sí Y no Y si Dios dice No Es no Hermanos El evangelio es diferente Hermanos El evangelio es cambio Mañana vamos a seguir Con esto Hay una historia Muy bonita Se la voy a contar Antes de que oremos Había una viejita Que tenía un lodo Encerrado en una jaula Y todas las mañanas La viejita cantaba Aquel coro que dice Libre Yo soy libre Las cadenas del pecado Han sido rotas Libre Y a la lora Ya se había aprendido Ese coro Porque solo ese coro Cantaba la viejita La lora En las tardes Se podía cantar Libre Yo soy libre Pero la lora Estaba encebolada Encerrada en esa jaula ¿Se entiende? La lora cantaba Solo porque ya Se había aprendido el coro Ahí estaba la lorita Todos los días cantando Libre Yo soy libre Pero encerrada en la jaula Un día la viejita Llegó a darle comida A la lora Y se le olvidó Cerrar la puerta De la jaula De la jaula Aquella lora Cuando vio la puerta Abierta Dijo Este es mi momento Oportunio Suelta Suelta Su bolido la lora Y cuando Iba a las nubes Y suelta Sus alas Y dice Libre Libre Yo soy libre Las cadenas del pecado Han sido rotas Y sabe que mucha gente Está cantando igual que la lora Que son libres Pero siguen esclavos en las tradiciones En las tradiciones de esta tierra Pero si usted Ya no se le da nada Diga Libre Yo soy libre Las cadenas del pecado Han sido rotas Porque si el hijo Os libertare Seis Nadalmente libres Y conoceréis la verdad Y la verdad Damos a los libres Póngase de pies Póngase de pies Tal vez todo este tiempo Hemos cometido pecado Por ignorancia Pero dice Hechos Que todo aquel Que comente pecado Por ignorancia Ahora manda a Dios Que se arrepienta Pastor Usted va a ser criticado Por la gente Pero apreciado Por Dios Amado por Dios Y acuérdese Lo que dice Gálatas 1.10 Que si agradamos A los hombres No somos Siervos de Cristo Y lo que usted Ha hecho el día de hoy Cancelar Este día de la Biblia Usted lo hizo Para agradar a Dios Espere la recompensa Y el pago Que viene de parte de Dios Padre Muchas gracias Dios de Abraham De Isaac Y de Jacob Gracias Ayúdanos Padre bendito No solamente A los que hoy has ayudado Yo sé que son Cantidades de personas Que nos están viendo Por las redes sociales Gente que está cometiendo Pecado Bajo la misma Bajo la misma Ignorancia Pero hoy Tu palabra Llegará No tiene que llegar Y tu palabra Romperá cadena Romperá cadena Romperá yudos Dios mío Dios mío Que amen Tu palabra Y que no solamente Amen tu palabra Sino que ponen En página Tu palabra Porque tú No quieres oídores Sino que lo que tú quieres Son hacedores De tu palabra Dios mío Muchas gracias Dios eterno Si tú lo permites Mañana estaremos Una vez más Compartiendo tu palabra Y dándole continuidad A este precioso Mensaje Dios mío Muchas gracias Muchas gracias En el nombre de Jesús Amén Y amén